Ok chicos, bueno en su página 65 de las diapositivas tenemos que desarrollar logaritmo natural de 6x entre 5 y logaritmo natural de raíz de 3x más 2. Vamos a desarrollarlos ambos para ver cómo lo podemos hacer. Primero, por propiedades desarrollando logaritmo natural de 6x entre 5 nos quedaría como logaritmo natural de 6x menos logaritmo natural de 5. ¿Sale? Y ese, se pueden ver, está muy sencillo. Para el inciso b tendríamos logaritmo natural de 3x más 2 a la 1 medio, se fijan es exactamente lo mismo, el 1 medio pasa multiplicando y nos queda que es 1 medio de logaritmo natural de 3x más 2. ¿Sale? Son ejercicios muy sencillos. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos como el logaritmo natural de y por x cuadrada por m más n sobre mn. ¿Cómo nos quedaría ese desarrollo? Esto es igual a que logaritmo natural de y por x cuadrada por m más n menos logaritmo natural de m por n. Y esto aquí es igual a logaritmo natural de y por x cuadrada. Más logaritmo natural de x cuadrada más logaritmo natural de x cuadrada más logaritmo natural de m más n. M menos logaritmo natural de m menos logaritmo natural de m más logaritmo natural de n. Y como desarrollamos al final de y por x cuadrada más logaritmo natural de y por x cuadrada más logaritmo natural de x cuadrada más logaritmo natural de m más n. M menos logaritmo natural de m menos logaritmo natural de n. Y bueno, ya tenemos aquí la solución del inciso A, del inciso B y finalmente uno más desarrollado que sería el inciso C. Ustedes de tarea van a hacer por favor hasta el inciso O. Y vámonos con la siguiente que está también en la página 65 que nos dice escribir la expresión como el logaritmo de una sola cantidad. Vamos a ver cómo se hace eso. Primero tenemos el logaritmo natural de x menos 2 menos el logaritmo natural de x más 2. Pues si tenemos aquí un menos, recuerden que es como si estuviéramos dividiendo, entonces tenemos como logaritmo natural de x menos 2 entre x más 2. ¿Sale? Y bueno, obviamente el argumento del logaritmo natural es todo. Vámonos con la siguiente expresión. Desarrollando esta expresión tendríamos logaritmo natural de x más logaritmo natural de y al cuadrado menos logaritmo natural de z cuarta. Después esto es igual a que logaritmo natural de x por y al cuadrado menos logaritmo natural de z cuarta. Y finalmente esto es igual a logaritmo natural de x por y al cuadrado sobre z cuarta. Finalmente tenemos un tercio de 2 logaritmo natural de x más 3 más logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x cuadrada menos 1. Y esto es igual a que de logaritmo natural de x más 3 al cuadrado más logaritmo natural de x menos logaritmo natural de x cuadrada menos 1. Y esto es igual a que de logaritmo natural de x más 3 al cuadrado por x entre x cuadrada menos 1. Y esto es igual a que de la raíz de x más 3 al cuadrado por x entre x cuadrada menos 1 y es raíz de 1 tercio. Y así ya tenemos los resultados del ejercicio 1, ejercicio 2 y finalmente el ejercicio 3. Realmente solamente es este el resultado completo y final. Vamos a ver en la página 66 los siguientes ejercicios, por favor. Y para el primer ejercicio nos pide simplificar la expresión y para el segundo ejercicio tenemos que comprobar la igualdad. Entonces vamos a hacerlo. Y bueno, este ejercicio por propiedades ¿qué podemos hacer? Bueno, esto es igual a que e a la 1 entre x menos 1 menos 1 entre x más 1 y todo esto elevado a la x cuadrada menos 1 sobre x. Si nosotros seguimos desarrollando entonces nos queda e a la 1, ajá, tenemos el mismo, perdón, tenemos diferente como un denominador. Sería x menos 1 entre x menos 1 entre x más 1 y entonces aquí arriba en el denominador pues tendríamos obviamente x más 1 menos x menos 1 y todo esto elevado a la x cuadrada menos 1 sobre x. Y esto aquí es igual, esto es igual a la diferencia de x cuadrada menos 1 por x que tenemos aquí, x menos x, se nos simplifica, 0. 1 menos 1, 1 menos menos 1, tenemos 1 menos menos 1, tendríamos 2, ¿ok? 2 y todo esto elevado a la x cuadrada menos 1 entre x, ¿a qué es igual esto? Esto es igual a e a la 2 entre x cuadrada menos 1 por x cuadrada menos 1 entre x, por lo tanto esto es igual a e a la x cuadrada menos 1 entre x cuadrada menos 1, se simplifica, se simplifica, es igual a 1 y entonces nos queda únicamente 2 sobre x, ¿ok? Y entonces nos queda elevado a la 2 entre x. Y bueno, como pueden observar ya tenemos aquí simplificada nuestra expresión. Vámonos con el siguiente ejercicio. Y bueno, nos dicen comprobar que e a la x más logaritmo natural de 2 es igual a 2 por e a la x. Bueno, pues vamos a desarrollar el término que tenemos del lado izquierdo de la igualdad y entonces esto es igual a que e a la x por e a la logaritmo natural de 2. Entonces, recordando otra vez las propiedades e a la logaritmo natural, pues nos queda que esto es igual a 2 y entonces nos queda que es e a la x por 2, por lo tanto tenemos que 2e a la x es igual a 2e a la x. Entonces, queda entonces demostrado, ¿vale? Si se fijan fue algo muy sencillo ya que utilizamos las propiedades de la función.